... Bueno, les comentamos ahora que recibe ayuda para dejar las drogas Juan Carlos, el padre de familia que durante 25 años consumió drogas y que aclamaba por ayuda para dejar su adicción. Él ya inició un tratamiento. El Ministerio de Salud acogió su caso y durante 6 meses seguirá en tratamiento ambulatorio intenso. En días pasados les contamos el caso de Juan Carlos, quien durante 25 años ha consumido diversos tipos de droga. La adicción lo llevó a vender todo lo que tenía en su casa y por eso hasta dormía en el piso. ¿Veis que paquete que me meto en la noche yo? Todo lo que está aquí, lo que ve aquí en la casa se me defumó todo. La cama, ¿no ves que mueve un cartón ahorita ya? Todo pelado, es como usted, todo pelado aquí porque por mi culpa, por la droga. Eso es lo que hace ser la droga. Llevarse todo de tu familia, dejarla sin nada. Vemos como el perro ahorita en un cartón. Y ahí el que me puede ayudar en una institución que vea por mí, por favor ayúdeme. Su clamor tuvo respuesta. El equipo de atención integral en salud E.A.I.S. del Distrito 4 acudió hasta su vivienda para iniciar un tratamiento. Primero, el proceso de desintoxicación. Generalmente estos pacientes presentan insomnio, no pueden dormir, se sienten un poco agitados. Entonces eso hemos estado utilizando medicamentos adecuados para tratar de que él se estabilice. Hemos venido a hacerle visitas y vamos a continuar haciéndolo dos veces por semana. Y además terapias psicológicas. Primero estamos trabajando con él, la parte de la voluntariedad. Se está trabajando con las terapias psicológicas, se está trabajando la adherencia al tratamiento, se está trabajando también con la familia. Y si nosotros tenemos resultados muy positivos, el tratamiento puede ser que termine en el ambulatorio intensivo y no requiere el tratamiento residencial. Pero si hay motivos de inclusión, nosotros los llevaremos al tratamiento residencial. Juan Carlos se siente agradecido por esta oportunidad. Y por mi familia, principalmente porque quiero recuperar a mis hijos, si me comprometo. Vean en mí otra persona y no la persona que fue antes. Y por mi lado estoy agradecido, como todos ustedes. El tratamiento ambulatorio intensivo durará seis meses y su familia asegura que lo apoyará para que no recaiga. La respuesta fue rápida. Le agradezco al canal, le agradezco al Ministerio de Salud. Y yo espero que otras madres como yo escuchen y vean que cuando uno clama, Dios responde y el resto se mueve por añadidura. Juan Carlos inicia una nueva vida y espera dejar atrás ese mundo de perdición. Yo voy a tener mi parte y cambiar para tener un nuevo estilo de vida. Informó Rosalena Vázquez.